Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Cuando me invitaron a hablar aquí en TED, me dijeron, Luciano, sería interesante que pudieras contarnos acerca de tu proceso creativo, de las dificultades que te enfrentaste dentro de la música, a partir de la curiosidad. Si bien uno tiene algún punto de reflexión, de pensamiento con respecto a la música, lo hace a través de los sonidos y nunca se pone a reflexionar a partir de un tema propio y particular, como puede ser la curiosidad, y tener que hablar ahora respecto a esto con ustedes. Sin embargo, hubo un par de cosas que sí siempre me dieron curiosidad a mí con respecto a la música. Primero, durante mi etapa de estudios académicos, y aún hoy en día que ya llevo ciertos años con la composición de música contemporánea, que vengo trabajando también con la lutería, que es la construcción de instrumentos tradicionales de América. Con la docencia, enseño en la universidad, composición, estructuras musicales, etc. Me causó mucha curiosidad el hecho de que para poder abordar para cualquier persona una experiencia de lo musical que vaya más allá de la escucha, tenía que ser con conocimientos puros y exclusivamente académicos, como si la música fuera para ciertos seres iluminados, y que tuvieran que tener conocimientos precisos de un tipo de música de teoría, solfeo, armonía. Y ver cómo a todo el mundo le encantaba la música. No conozco una sola persona en el planeta que no le guste la música, no importa qué tipo, pero a todo el mundo le gusta. Y la única experiencia que puede tener de lo musical es el abordarlo a partir de la escucha y nada más. Por otro lado, también durante mi etapa de estudios académicos y de trabajar como compositor durante muchos años, hasta inclusive como director de música, me encontraba a mí mismo como una especie de pieza de museo. No como un verdadero artista con una fuerza propia y particular, con poder de transformación del mundo, que es lo que le da sentido a un artista, que es todo lo que implica la labor de un artista. Poder darles aún una forma de percibir el mundo propio y diferente. Y me encontraba, como ya bien les dije, una especie de pieza de museo, como una caricatura de un músico europeo, que podía componer muy bien para orquesta, para cuartetos de cuerda, etcétera, pero una música muerta al fin. Entonces me dije, aquí, ¿es posible tener para cualquier persona una experiencia de lo musical? Y cuando me refiero a experiencia, me refiero a poder crear, a poder construir instrumentos, a poder interpretar, a poder inclusive generar un pensamiento y una reflexión propia a partir de la música, sin que tenga una experiencia pura y exclusivamente de lo académico. No descartando. Pero digo, debe haber alguna otra forma. Y es aquí donde vengo a comentarles un poquitito el tema de mi charla. La curiosidad en la génesis del proceso creativo musical. Esa fuerza que va más allá de los umbrales, más allá de los límites, que se transforma en la savia, en la sangre del proceso creativo. Curiosidad que mueve al mundo es el tema. Y me preguntaba también si no es el mundo el que se mueve, y la curiosidad quizás una forma de abordar esa interpelación a la que nos somete el mundo. No importa, de todos modos, en el fondo lo que hay es movimiento. Y si hay movimiento, hay transformación. Y si hay transformación, hay creación. Y si hay creación, hay conocimiento y hay libertad. La curiosidad como libertad. La curiosidad como creación. La curiosidad como transformación. Pero, ¿cómo operaría esto dentro del proceso creativo musical? Al menos como se dio en mí. Muy simple. Hubo un día que me encontré en la casa de un amigo. Y vi un instrumento muy, muy raro. Tirado ahí en un mueble, casi abandonado. Y le dije a mi amigo Pablo, que hoy en día con él formamos un grupo de música, en lo cual también está involucrado lo tecnológico, lo visual. Y le dije, Pablo, ¿qué es esto? Y cómo suena. La necesidad de saber y cómo se manifiesta. La curiosidad como conocimiento y un movimiento particular. Y él me dijo, este instrumento es una tarca. Un instrumento musical andino que se utiliza para ciertos rituales, ciertas ceremonias, en ciertas épocas del año. Y dije, ¿me podés prestar un poco este instrumento que quiero ver cómo suena? Aunque yo jamás en mi vida había tocado un instrumento aerófono. No conocía para nada este tipo de instrumentos. Y me acerqué y empecé a soplar, básicamente a soplar el instrumento, sin saber absolutamente nada. Y me impactó el sonido que tenía. Fue algo tan, tan fuerte el haber abordado ese instrumento y el toque con ese instrumento, porque son instrumentos vivos que tienen una tradición, que tienen una historia, que tienen una forma de conocimiento propio y particular. Y aquí se me ocurrió a mí, y me dije, ¿por qué no crear una obra para estos instrumentos? ¿Qué tienen de menos que un violín, que un piano? ¿Por qué no poder empezar a hacer una obra con instrumentos tradicionales de América, que pertenecen a nuestras raíces? Digo, ¿por qué tengo que ser el maestro, el compositor, que hace solamente obras para cuarteto de cuerdas, como si eso solamente tuviera validez? Por supuesto, el querer hacer un mínimo cambio dentro de lo académico implicó abordar todas las dificultades posibles. Y ya no era solo componer estos instrumentos. El hecho de poder abordar la creación con todo esto implicó primero tratar de conseguir los instrumentos. Y me dije, bueno, muy bien, yo soy compositor, ahora voy a conseguir estos instrumentos, voy a empezar a componer y voy a encontrar un grupo de gente que pudiera hacer esta obra para mí. Empezó la búsqueda. La búsqueda de estos instrumentos. Por supuesto que había muy pocos, casi ninguno. Había algún que otro artesano, al menos dentro de mi país, que hacía los instrumentos de una calidad media o más o menos y muy poca cantidad. Entonces, a partir de la búsqueda, empecé a ver cómo podía conseguir estos instrumentos, de qué manera podía yo conseguirlos, poder abordar, poder tener un contacto con ellos. Y es que también aquí faltaba información académica. Aparte de no haber instrumentos y de no poder conseguirlos, porque conseguirlos implicaba ir a ciertas comunidades, a ciertos lugares donde se hacen estos instrumentos. Y aún así, tampoco no se venden para cualquiera los instrumentos, sino que están hechos para ciertos rituales. Me fue muy difícil también poder encontrar información acerca de estos instrumentos. Había casi nada o muy, muy poco, excepto dentro del ámbito de lo endomusicológico. Pero aún así, muy, muy poca información. Con lo cual era bastante difícil para mí poder tener tanto información de lo académico, tanto como para poder conseguir y empezar a probar los instrumentos y empezar a poder a tocar y a querer componer, hacer algo. Con lo cual sucedió otra cosa. Dije, bueno, no los puedo conseguir, no puedo tocar, no puedo componer, bajo la tarea que tenía pensada hacer. Entonces empecé a intuir e imaginar qué podía construir esos instrumentos si no se acababa todo. A partir de ahí tuve que empezar a hacer todo un trabajo de estudio de la acústica de los instrumentos. Piensen que yo vengo de la composición y no vengo de nada, de ningún estudio de tipo científico. Me tuve que empezar a estudiar física. Tratar de estudiar de alguna manera la producción del sonido de estos instrumentos. No hay nada en la física y en la acústica sobre instrumentos tradicionales de América. Hay básicamente, sí, nada o muy, muy poco. Entonces tuve que empezar a estudiar sobre la acústica de instrumentos más tradicionales, tipo flauta, clarinete, y tratar de hacer una transposición y empezar a entender cómo era la producción del sonido de estos instrumentos. Empecé a tratar también, por otro lado, al querer construirlos, a tratar de conseguir las técnicas de construcción de los instrumentos tradicionales y a su vez también un estudio un poco más profundo de las comogonías, de cómo habían sido construidos y hechos estos instrumentos. Por supuesto que las técnicas de construcción no son dadas a cualquier persona, sino que son transmitidas de generación en generación en forma de transmisión oral y de generación en generación, de padre a hijo a nieto, y uno como un turista no podía ir a un lugar y decir quiero aprender a construir estos instrumentos. Con lo cual tuve que generar mis propias técnicas de construcción. No solamente eso, empecé a tratar de construir, empecé a tratar de entender un poco de la física de los instrumentos y de los sonidos que estaban involucrados, con lo cual también me encaré un poco más hacia el estudio de los instrumentos a partir del toque, cuando empecé un poco a construir ellos y a trabajar con estos instrumentos, empecé a tocarlos y me di cuenta de que tenían una riqueza y una posibilidad enorme dentro del campo de lo tímbrico, de lo sonoro, pero yo no había tocado nunca ellos y no sé de hecho hoy en día tocar música popular concebida para esos instrumentos. Con lo cual tuve que también empezar a aprender y a buscar una forma y una técnica particular para tocar ellos. Pero bien, me dije, bueno, voy a encontrar también algún grupo que pudiera tocar este tipo de música, que pudiera compartir conmigo la experiencia de lo musical. No, no había músicos que pudieran hacer música contemporánea, la música que yo concebía, porque todos los pocos grupos que habían dentro de este tipo de instrumentos hacían música tradicional y popular concebida para estos instrumentos, pero tampoco era aceptable hacer una música contemporánea con ellos. Con lo cual las dificultades se transformaban enormemente. De golpe, ¿qué fue lo que sucedió? Me transformé. Me transformé en Luthier, constructor de instrumentos, un poco físico y acústico de estos instrumentos, un poco intérpretes. Piensen que no tomé una clase de instrumentos de este tipo y tuve que aprender absolutamente solo, a partir de la curiosidad, de trabajar con estos instrumentos, de poder sacar algo, algún sonido propio que me identificara. Y por mal de pocos también, tratar de conseguir un grupo que quisiera tocar esto que yo hacía. Con lo cual me dije en cierto momento, bueno, Luciano, es hora de componer una obra para ellos y hacerlo uno como pudiera. Dije, total, bueno, yo soy compositor, yo soy músico, yo sé de música, vamos a componer para estos instrumentos. Bien, otra dificultad más, aún todavía, era que los conocimientos musicales que tenía académicos y de escritura musical no podían abordar todo el fenómeno sonoro que implicaba en esos instrumentos. Dije, bien, ahora qué hago, ni conmigo mismo puedo contar a la hora de poder trabajar con ellos. Es que empecé a trabajar con la improvisación, con el juego, y cuando me refiero a juego, me refiero más que nada a ponerme en relación con esos instrumentos, a poder establecer una relación propia y particular. Y a ver los instrumentos no como algo cerrado, sino como algo abierto, como un posible generador de sonidos. No pensando en el sonido de la flauta, en el sonido del sicus, en el sonido de la tarca, sino un generador de sonidos completamente abierto, con posibilidad de que el instrumento sea la extensión de uno. Como si el instrumento fuese el espejo propio y particular de uno. Entonces empecé a trabajar a partir de ahí, con la improvisación, con el juego, con la prueba y el error, pero nunca viendo al error como algo errado, como algo equivocado, sino con la posibilidad de poder establecer una nueva trayectoria a la obra que estaba haciendo, como la posibilidad de algo novedoso, algo original. Y es ahí donde poco a poco empecé este trabajo de composición, de armado del grupo, y aparecieron dos cosas interesantes también, a partir del tocar y del poder trabajar con estos instrumentos. Dos cosas importantes que tenían una riqueza y un potencial enorme este tipo de instrumentos, con lo cual tenía que poner atención al más pequeño y más mínimo gesto posible dentro de lo musical para poder abordarlo. Tratar de abrir la percepción y captarla como si fuera con una gran lupa para poder después abordarlo en una obra. amplificar ese fenómeno y poder hacerlo en obra musical. Con lo cual, todo sucedió que, para poder hacer esta obra, para poder trabajar con este pequeño mínimo cambio que quise hacer dentro de la música, tuve que empezar a construir los instrumentos. Aparte de construirlos, tener que aprender a tocarlos y interpretarlos, tener que componerlos en una música propia y particular, en un estilo mío, y por otro lado, armar un grupo y poder hacer ese tipo de música. Fue tremendo. Y de aquí, todo lo que yo considero lo importante de la curiosidad. A partir de ese preguntarme qué es y cómo suena tal instrumento, surgió toda esta transformación y todo este cambio. Ver a la curiosidad como un intento. Ver la curiosidad como posibilidad, como poder de búsqueda. Porque el poder que buscamos es el poder con el que buscamos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!